Argentina, ver su reto del mundo, nos gastan a nosotros, a nosotros, que nosotros nunca nos reímos a nadie, que somos re humildes. En la derrota adversa tenemos hidalguía, no se unan de nosotros, el mundo riendo sin argentinos. No puede ser, no puede ser. Llamado a la solidaridad, se solicita con suma urgencia una bajada a tierra y una refrescadita de memoria para los países que se mofaron de la Argentina tras su eliminación. En primer lugar, a Brasil, que parece haber olvidado su cabizbaja salida con el ano quebrado. Suaron tanto en el Twitter, suaron tanto en el Twitter, que Maradona chupó, chupa Maradona, chupa Maradona. Es 4 a 0, llevó de 4, gatillo. Danza, gatillo, danza. ¡Qué carona, Maradona! Con facilidad y Alemania golea a Argentina por 4 a 0. Frío, Yunga es único a no llorar. Alemania destrói con 4 goles el sueño argentino. En segundo lugar, a Estados Unidos, que sabe mucho de soccer, pero absolutamente nada de fútbol. Perdón, de fútbol. Maradona fue poco más que una porrista disfrazada de The T. ¿Sabes que el New York Times te pidió disculpas? ¿Leíste el editorial del New York Times de hoy? No. Perdón, de la nota de Rob Hughes, publicada ayer por The New York Times. Querido Diego, es hora de que nosotros, los críticos, digamos perdón y gracias. Creímos que Julio Grondón había perdido la razón cuando te pidió a vos un ícono gastado y sin experiencia como entrenador que te hicieras cargo de un equipo nacional roto. Pase lo que pase entre Argentina y Alemania en Cap Town, tu equipo ha sido la alegría de este campeonato. Vos infundiste vida en una era de precaución. Sos un genio jugando con sus propias reglas. Donde te piden disculpas y hablan de tus condiciones como entrenador. El New York Times. Y no lo sabías, bueno, después del partido lejos. No, no lo sabía, pero bueno, era bueno que lo lean en Argentina. Eso es lo que me importa. Aprovecho la oportunidad para presentarles a nuestros representantes napolitanos, que son los únicos que parecen tener la aposta. La Maradona ha rappresentado per noi napoletani una parte per dieci anni, siamo stati conosciuti al mondo non solo per Camorra e per Mafia, ma siamo stati conosciuti anche per i meri di sport. La Maradona è la più grande giocatoria del mondo, è una persona che noi continuiamo a stimare, a rispettare e ad amare alla fine, quindi è come se fosse un amico, noi gli vogliamo bene, per questo continuiamo a rifare Argentina, continuiamo a rifare Argentina. La Maradona fondamentalmente per Napoli è stato motivo di riscatto. Piscina era al fattore sportivo, anche a livello sociale, perché comunque è stato il momento in cui c'è stata una sorta di rivoluzione del sud contro il nord predominante. È stato il momento dell'orgoglio napoletano. Delusione era la stessa come se avessi perso il Napoli? Sì, per me sì, perché io mi sento molto agentivo. La Maradona mi ha trasmesso questa passione. E io la faccio. Forza Argentina! Forza Napoli! In terzo lugar a Paraguay, che con suerte, pateò tre volte al arco durante tutto il mondiale. Nosotros recibimos molto bene, credo, la victoria di Paraguay. Sì, per supuesto. Quando passò a cuartos. Parece che Paraguay disfrutò molto di la derrota argentina. Disfrutò di la derrota, disfrutò di la caída di un idolo come Maradona. E per ultimo, a Uruguay, che tuvo che sudare molto frente al poderosissimo seleccionato di Ghana, e che passò raspando grazie al esfuerzo di Luis Suárez, un recontra destacato jugador di volei. Este paese si chiama Argentina. Su selezione quedò fuori del mondiale. Il paese queda al lato del nostro. E atta alla fuimos. A compartir nostra manera di celebrare con 40 millones di hinchas disponibili, per che gli argentini si enamoren di Uruguay e semmo più alentando, allì, nel mondiale. Vamo, 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 vamo. No, 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 no. Sono selezione, celebrare, sono io, sono selezione. Vamo, vamo, vamo. Contra ganas estaba toda la Argentina hinchando por los uruguayos y ahora los uruguayos. Perdón, Daniel. Eh, muchachos. Voy a salir en defensa de los uruguayos. Mi cuñado es uruguayo. Nos mandó el mail con el link. Perdón, con el link este de este video. Pidiendo realmente que apoyemos a Uruguay. Y no fue en modo gastado, sino agradeciendo que la Argentina había hinchado justamente por esto. Había una policía argentina haciendo lo mismo. Yo creo, chicos, el gran error fue haberse reído de Brasil antes, loco. No, no, no. Amortizó la caída. No, yo creo que no, porque Brasil... Un Brasil afuera del Mundial es sufrimiento mucho menos. Pero no, porque Brasil tiene que ser campeón. Argentina no. ¿Qué querés que conteste? Lo que quieras, decir lo que quieras, por ejemplo. A mí me gustaría que Uruguay salga campeón. ¿Te gustaría que Uruguay salga campeón? Sí. Yo también. ¿Por qué? Por el río Platé. Por Natalia Oreiro. ¿Qué hace 40? Por Natalia Oreiro también. Pasan a tener tres campeonatos del mundo y no pasamos a tener dos campeonatos del mundo. Pero ni por... Ah, está bien, no. Está bien, esa competencia no. Ahora, no es tan caso. Hay una cosa, quisiera contestarla. Quisiera contestarla al pavote, esa brazuca que hablaba por internet, que nos hicieron cuatro cuales. Tiene razón, pero ellos se fueron del Mundial con el ano dos veces roto. ¡Bien, Loco! En el próximo bloque, el tratamiento del matrimonio Gai, que va a ser el 14 de julio. Vida dura e imágenes increíbles de Sakumi. El peor de los rumores acerca de Sakumi. Parece que Sakumi se nos fue. Cochería Paraná. No, 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 no. Se nos fue Sakumi. Se nos fue Sakumi en el próximo... ¿Eh? Cochería Roma. En el próximo bloque. Toda la verdad sobre Sakumi. Toda. Cuando asomó a la vida. Cuando consiguió su primer trabajo. Cuando dieron el sí. Cuando necesitó mirar su historia. Cuando creyó quedarse sola. Cuando comenzó una nueva etapa. Cuando se conectaron a un nuevo mundo. Cuando pensó que ya no había oportunidades. Cuando quisieron darse un gusto. Estuvimos. Estamos. Seguimos modernizándonos. Para hacer las cosas mejor. Más transparentes. Más sencillas. Para todos. Nos hacemos cargo para crear un futuro grande. Estamos cuando hay que dar respuestas. Impulsando la producción. Y creando fuentes de trabajo. ANSES. Con cada argentino. Siempre. Tres. 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 ¡Suscríbete!